Novena de Navidad 2023 Evangelizando con pasión, despierto en mis hermanos la comprensión. Queridos hermanos, bienvenidos a este segundo día de nuestra novena de preparación para la gran fiesta de la Navidad. Seguimos con nuestra diócesis de Granada celebrando esta novena de preparación que hemos venido haciendo desde el día de ayer y todas estas tardes y días en las mañanas también en cada una de las parroquias para que nos unamos a esta gran fiesta, a esta gran preparación en este ambiente de Navidad. Por eso en este segundo día se nos invita a vivir la comprensión, valor que es importante cultivando en las familias y en la comunidad. Dispongámonos todos a esta celebración. Recordemos también el signo para este segundo día, colocar en el pesebre un segundo regalo con la palabra comprensión. Es un signo que vamos haciendo cada día y que nos ayuda a reflexionar de manera especial sobre un valor. Sean todos bienvenidos e iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Bendisimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En Acción de Gracia te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz, manifestado en el compromiso de cada colombiano, por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispon nuestro corazón al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agita la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que en esta novena fiesta de paz y alegría sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz y para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas, Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, No. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, entre los enviados habían fariseos y le preguntaron, Entonces, ¿Por qué bautizas? Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió, Yo bautizo con agua, en miedo de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor La reflexión para este segundo día nos invita a ver la importancia del ser testigos. Juan es el testigo de la luz. El mundo no necesita maestros, sino testigos. Ya lo decía un recordado Papa, La fuente de este testimonio es la Eucaristía, ya que allí nos alimentamos y nos transformamos en lo que comemos. Si comemos la vida del Señor Jesús, que por nosotros se nos entregó sin reserva, nos transformamos en donación total, sin reservas, por los demás. Si comemos la celebración de la fraternidad y soriedad de la humanidad, construimos la gran familia humana. Si comemos y participamos de la mesa que es para todos sin exclusión, no tenemos las diferencias que necesitan la riqueza humana en el pensar y en el sentir. Si comemos la nuestra más grande de amor por la humanidad, agradecemos y felicitamos las entregas grandes que se hacen por amor. La entrega de los padres y madres por sus hijos, la dedicación juiciosa a las tareas y misiones encomendadas, los primeros amores que llaman la vida de gozo y de sentido. Si comemos la celebración de aquel que ante la provocación de la violencia respondió con ternura y compasión, nos transformamos en instrumentos de la justicia. El testimonio es la alegría en el espíritu de aquellos y aquellas de corazón humilde que reconocen la acción de Dios en los detalles de la vida cotidiana. Contemplemos en el pesebre a María agradecida porque haciendo obras grandes en nosotros, en nuestras familias, en la parroquia, en la diócesis, en su iglesia, compartamos esta alegría de generación en generación que se nos note la alegría de celebrar juntos esta novena de Aguinaldos, expresión de la cercanía de Aquel que es nuestra esperanza. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Te damos la gracia de que cada vez que contemplamos a Jesús, Santísimo Sacramento del altar, veamos allí la humanidad entera a donde Él nos envía para encontrarlo, amarlo, seguirlo y servirlo, comprendiendo la multiplicidad de realidades humanas. ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Dulce, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven. Oh, Sapiencia Suma del Dios Soberano, que al nivel de un niño te haya rebajado. Oh, Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven. Oh, Luz de los cielos, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven. Tú te hiciste niño. Tú te hiciste niño. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y de calor humano. Vivamos los hogares aquí congregados. El gran compromiso del amor cristiano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Abras en los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz, danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven. Ven que ya María se viene en sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiende del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oración a la bendición de Dios. Soberana María, madre de Jesús y madre nuestra, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz. Te encomendamos, madre, todos los hogares de nuestras diócesis para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida. Así logremos recuperar en nuestra familia los ambientes de paz y reconciliación que hacen que nuestros hogares, espacios de comunión y unidad. Madre de la iglesia, haz que unidos a tu hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. San José, ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto, cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores humanos y cristianos que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hace junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo. San José, conceda a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia de la valentía y la perseverancia, para que superada toda adversidad, sean constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros. Es la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Invitados por ti a vivir la fraternidad, practicando el respeto, la justicia y la solidaridad, te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocernos y aceptarnos como hermanos. Ayúdanos a llevar una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia del perdón, la reconciliación y la paz que tanto necesitamos. Nos entregamos a ti, oh divino niño, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena de Navidad 2023 Correo de Navidad 2023 Correo de Navidad 2023 Correo de Navidad 2023